Nos encontramos en nuestra diócesis de la Adorada Guaduas. Bienvenidos a nuestro informativo a la luz de la verdad. Hola, mi nombre es Fray y estamos en la primera edición de nuestro informativo con el tema Las Misiones, el cual nos lo iluminará algunos sacerdotes, religiosos y seminaristas. El padre de Edison nos enseña que Jesús es misión y con él podemos misionar todos los días. Cito las palabras del apóstol San Pablo a los Corintios. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe y hay de mí si no predico. Dios me ha concedido la gracia de comprender que la misión de la Iglesia se halla apenas en sus comienzos. En las sociedades actuales vivimos el eclipse de Dios. Por eso la predicación del Evangelio, lejos de ser un motivo de gloria, es más bien como un motivo de escándalo, incluso como una necedad para muchas personas. Pero ¿qué sería de una humanidad sin Dios? ¿Qué sería de una criatura sin su Creador? ¿Qué sería de un hombre sin su Señor? La respuesta la tenemos aquí, en el ahora de nuestra historia. Revoluciones, luchas de clase, luchas de género, manifestaciones violentas, luchas de poderes, un mundo dividido en ideologías que busca crear una nueva humanidad sin Dios. Nos es muy necesario predicar la posibilidad en Cristo de vivir una vida nueva. La fe se fortalece dándola. Y se da en el amor, en la comunión, siendo puentes que unen y no muros que nos dividen. La santidad es el signo de Dios en el mundo. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Ser signos, sacramentos visibles de esa santidad de Dios. El seminarista Edward nos dice que al crecer como cristianos católicos, debemos ser misioneros, tanto en las calles como en nuestra propia familia. Desde pequeños recibimos el don de la fe de la enseñanza de nuestros padres. Y es así también la tarea que a ellos se les ha encomendado en el momento del bautismo. Ser misioneros, ser predicadores de la palabra de Dios. Por eso la iglesia tiene claro que la primera tarea no es celebrar la misa. La primera tarea es evangelizar. Para que el pueblo evangelizado pueda celebrar a través de los sacramentos esa vivencia de fe. La misión ha sido el encuentro con Cristo y también la oportunidad para llevar a que otras personas encuentren en Dios ese Padre amoroso, ese Padre misericordioso. Seamos nosotros misioneros, seamos nosotros emprendedores del evangelio. Desde una diócesis que es misión, el Padre Osvaldo, encargado de la misión diosesana, nos enseña algunas formas de hacer misión. Quiero invitarlos a que tomen conciencia de la condición de bautizados y de enviados a anunciar la buena noticia de la salvación. Qué bueno es poder llegar hasta ustedes a través de este medio para que empiecen a vivir la transmisión del evangelio desde casa, en el sector, en el barrio, en la comunidad, en la misma iglesia, donde todos podemos ser anunciadores y propagadores del reino de Dios. Para que, unidos en la caridad, podamos manifestar el reino de Dios entre los hombres. La iglesia nos ofrece muchos medios, oración, sacrificios, penitencias y prácticas de la caridad, que las podemos ir ejerciendo a lo largo del caminar de nuestra vida. Oremos con el rosario misionero, hagámoslo por todos los continentes, pidiendo por las necesidades de cada uno. Y encomendando a todos los misioneros que se encuentran en regiones difíciles de misión, van a anunciar con alegría el evangelio. Papa Francisco nos está invitando a remar juntos. A pesar de la pandemia, la iglesia no ha parado de evangelizar, continúa evangelizando. Vamos a terminar con la oración por las misiones. Dios y Señor nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundante miez de tu iglesia y envíale obreros para que anuncien el evangelio a todas las naciones. Y que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental, avance hacia la salvación por el camino de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final del informativo a la luz de la verdad. Agradecemos por su compañía y que Dios los bendiga. Agradecemos por su compañía y que Dios los bendiga.